El sueño de contar con la energía eléctrica se ha hecho realidad para 245 habitantes de la comunidad El Tule, municipio de San Isidro, Matagalpa, gracias a los esfuerzos del gobierno sandinista de restituir este derecho en los lugares más alejados del país. Nosotros deseábamos la luz y no la teníamos y ahora que la tenemos nos sentimos alegres. Una felicidad tenemos nosotros por las obras que ha hecho este gobierno, tener este proyecto de luz que nosotros jamás lo esperábamos. Para el desarrollo de este proyecto el gobierno construyó una red eléctrica de 2.9 kilómetros, cuya inversión ascendió a 1.220.000 Córdobas.